Madre mía, no lo puedo creer, Hugo, aún me acuerdo hace un par de años que qué, en el que Johnny Mundo, en el Instagram, subió las imágenes y los videos en su boda y dijo que estaba agradecido con Daga, porque era el padrino en su boda, porque era su amigo, porque lo invitaba a cenar a su casa, yo no sé qué le pasó en Querétaro a Daga, lo perdió el amor por Tessa Blanchard, yo no sé qué le pasó a Daga en Cancún, si la humedad le afectó, pero van dos ocasiones en que Daga y Tessa Blanchard echan a perder las luchas de talla y obviamente tiene repercusiones esto, Mundo regresa a México, Mundo viene con Pro Wrestling México para atacar al 4x4 de la lucha libre, porque esto no se puede quedar así, porque esto ya es un tema personal, ya no es lucha libre, Hugo. Así es, una lucha que obviamente se odian estos señores, estos señores se odian y más Johnny Mundo sobre Daga, que no sabe realmente lo que le está pasando, se están enfrentando por el honor y bueno, está defendiendo a su esposa, Johnny Mundo está defendiendo a Taya, que Daga, así como lo mencionas, no sé qué le ha pasado, mucho tiempo bajo el mismo feudo, con los perros del mal, en su boda, como tú lo decías, y hoy se están desconociendo, me recuerda a aquella vez cuando se desconocieron el rayo y 100 caras, en aquellos momentos que de ser super amigos, fueron los rivales por siempre, hoy no sé qué vaya a pasar, pero bueno, promete esta lucha y a ver si Monterrey es escenario de un cabellera contra cabellera, ¿cómo lo verías? Oh, me encanta, me encanta, esta lucha que ya la hemos visto en PCW, en el área de California, Hugo, esta lucha que también la hemos visto en Impact Wrestling, un mano a mano, con un tradicional clásico de México contra Estados Unidos, con un mano a mano de Johnny Mundo, o John Morrison, ex WWE, ex Impact Wrestling, ex Lucha Underground, un nombre literalmente, como lo dicen, su nombre de mundo, en contra del 4x4 de la Lucha Libre, Daga. Monterrey tiene la oportunidad de tener a estos luchadores en su casa, y Pro Wrestling México les está dando, pues este tipo de regalos a la gente, donde no cualquier día se puede ofrecer este espectáculo y este tipo de encuentros, hoy de la mano de Conan, creo que la empresa ha llegado con todo a la ciudad de Monterrey, y le auguro éxito, la verdad, ¿eh? Yo creo exactamente lo mismo, no sé si tuviste la oportunidad de ver la conferencia de prensa de su CEO, Daniel Hansel, que hablaba cómo nació este concepto, que te soy honesto, creo que ni Lucha Time, y vaya que soy yo mismo, ni Caos Lucha Libre, y eso que a mí me encanta, el concepto gabacho, no había presentado luchas así. Y eso es lo que estamos viendo, una cartelera como esta, se ve en PWG, se ve en Bad Wrestling, se ve en AAW, se ve en PCW, se ve en California, se ve en Nevada, se ve en Arizona, se ve en Chicago, se ve en Colorado, es un concepto norteamericano, y estoy sorprendido porque hoy no vienen leyendas como tal, yo soy una de las personas que cree que la Coliseo solamente se llena con leyenda, hoy tenemos casi el 60% de entrada, y me hace recordar las historias de Conan con empresas, historias de éxito, conseguimiento, consecuencia, Hugo. Así es, y las empresas no nacen, o sea, las empresas se hacen, y creo que Conan está poniendo esta semilla, donde poco a poco la gente va a ir agarrando el concepto, y está viendo lo que están ofreciendo la empresa, luchas muy buenas todas, desde principio a fin, la función ha sido muy buena, creo que esta lucha no demerita para nada la función, y la gente está expectante, la gente está expectante con Johnny Mundo, que tenía mucho tiempo sin pisar Monterrey, un Daga, que obviamente es de los mejores luchadores de México, son dos independientes, bastante, bastante, con bastante lona recorrida, que nos están dando una lucha que no, que no comúnmente la vamos a ver por aquí. Totalmente de acuerdo. Increíble que después de tantas invasiones, después de tantas intromisiones, ¡ay! Ahora Johnny Mundo, comienza con todo, agarra un vaso de cerveza, se lo avienta, conecta, puño cerrado, con todo, derecha, 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 se lo lleva al muro de contención, ahora lo estrella sobre la pasarela de las estrellas, la gente prendida, no, no puedo creer, aún me recuerdo eventos como Colisomanía, cuando la gente se le entregaba a Daga, cuando era integrante de la rebelión, me acuerdo aquel mano a mano, Daga contra Garza Junior, la gente abucheaba a Garza, pero ahora se le están entregando a Daga, golpe a la parte de la cintura, toma la parte del cuello, la gente grita, mundo, 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 hacia el lado contrario, rebota sobre las cuerdas, lazo al cuello de Daga, esto que estamos viendo Hugo, es lo que llamamos estilo americano, una lucha, no con tanta velocidad, pero con golpes de poder, antebrazazo recio, abajo, codazo, cintura, candado al cuello, este es el verdadero wrestling, mundo, estaba intentando meter a Daga al wrestling, y le está respondiendo bien, ese es el estilo norteamericano, y así es, como su nombre lo dice esta empresa, pues eso quiere también tener a México, un tipo de lucha diferente, a lo que comúnmente vemos por aquí en Monterrey, vemos a empresas importantes, como lo es Caos, como lo es Revolucha, como lo es Lucha Time, como son otras empresas que vienen aquí a la ciudad, pero bueno, Pro Wrestling México empieza a plantar bandera, y a ofrecernos un tipo de lucha diferente, donde como tú lo decías, se está viendo el wrestling, el wrestling americano, y bueno, la gente, poco a poco, va a ir entendiendo esto, y está expectante, la gente está expectante, a lo que está pasando en el cuadrilátero, con castigos bastante duros, que se escuchan en toda la arena, toda la arena está escuchando el castigo, y sabe que esto es fuerte, va corriendo Daga, topón de la mano, a Johnny Mundo, codazo que conecta, se está quejando, pero raquetazo que alcanza a dar, Johnny Mundo dolorido, cerca de la primera fila, Daga, tratando de tomar, cerveza, baño para la raza, puño cerrado, plan cormaña, plan cormaña de Daga, le trae coraje a la gente, y bueno, le quitó un poquito, pero, aunque le echó un poquito cerveza, a Johnny Mundo, creo que la gente es la que recibió el líquido, creo que Daga, empieza a meterse con la gente de Monterrey, la gente de Monterrey, empieza a tratarlo de una manera diferente, tú lo decías, antes lo apoyaba, hoy lo está bucheando, hoy no lo quieren, hoy la gente se está metiendo con Daga, y bueno, vemos a la gente, metida en la lucha, metida en lo que está pasando, expectante, los niños expectantes, y la gente disfrutando de este evento, nuevo, de una empresa, que pues viene, va a pisar fuerte aquí en Monterrey, tenlo por seguro, que va a seguir aquí en Monterrey, y que va a empezar a hacer las cosas bien, de la mano, de una mente creativa, que ha hecho grandes a otras empresas, un Conan, que ha pasado por muchas empresas, y donde quiera, pues ha logrado cosas importantes. Abajo del ring, Daga, patada, hace el brazo izquierdo de Mundo, golpe con el puño cerrado, golpe con el puño cerrado, atacando, en la musculatura de Daga, presumiéndola, antemundo, pone el toque de espaldas, pocos segundos, golpe con puño cerrado, que gran mano a mano estamos viendo, completamente distinto, a lo que estamos acostumbrados, al territorio mexicano, de donde quieren comerse el mundo, en una sola lucha, Daga, me recuerdo aquellas luchas, que nos regalaban de Crash, en los manos a manos, que tuvo con Hechicero, me acuerdo esa lucha de 30 minutos, que tuvo a ras de lona, completamente de mayor rendición, ahora en este mano a mano, que ya lleva cerca de 15 minutos aproximadamente, contra Johnny Mundo, suplex de forma vertical, que termina con el toque de espaldas, una, dos, el tiempo manejado a la perfección. Son luchas con bastante desgaste, vemos a los dos contrincantes, dándose con todo, golpes que debilitan al contrario, golpes en el estómago, golpes duros a la espalda, obviamente, no es a lo mejor la espectacularidad, que mucha gente quiere ver con lances, pero ya quisiera verlos con 5 minutos, pegándose así, a ver si estarían igual, la verdad, estos luchadores están entregando todo en el ring, y es otro tipo de lucha, es otra modalidad, y otro tipo de, pues sí, de manera de llevar las cosas aquí, Daga está en el esquinero, y bueno, lo va a castigar, con un suplex desde la tercera, que viene con un suplex impresionante, o no sé si Johnny Mundo ya lo esté cazando ahí. Al esquinero de la tercera cuerda, Johnny Mundo en el tensor, alcanza a escaparse, se resbada como mantequilla, ya tomó a Daga, ya tomó a Daga, Powerbomb, desducadora, que le va a hacer Daga, no lo puede creer, alcanza a escaboirse, va corriendo Johnny Mundo, que bonita patada, con una sola pierna, buena patada que conectó, vuelve a correr Johnny Mundo, patada, patada, provoca, que se resbale, pisotón de Johnny Mundo, patada hacia la parte del pecho, Daga sufriendo, Daga sufriendo, de esta forma ya no veo, como pueda levantarse Daga, difícilmente se va a recuperar, gira con el DDT, aquí se acaba Hugo, sin duda, que está haciendo este referente, que está haciendo este descarado, se dio cuenta el señor, para eso le pagan Hugo, por favor, ¿quién lo trajo ese señor? la verdad, este, no sé, no sé qué estaba pensando, a quién estaba viendo, pero bueno, Johnny Mundo, tenía en la lona, prácticamente a Daga, ya lo tenía prácticamente, en una cuenta, que era imposible, que se levantara, y bueno, sigue la lucha, pero le están dando respiro a Daga, Daga está respirando, y bueno, el referee, ahora sí está muy atento, a lo que está pasando, en el cuadrilátero, rebotaba sobre la segunda cuerda, intentó atacar con un mortal, no consiguió nada, resbala de mantequilla, Johnny Mundo, toma mayor distancia, tacleada de Daga, tacleada, cuéntale, una, dos, 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 dos segundos, tengo mi corazón dividido Hugo, porque obviamente, la trayectoria de Johnny Mundo, por las marrullerías, que ha hecho Daga, pero él representa a la nación mexicana, ya no sé quién decirte, que vaya a ganar la lucha apretada, la lucha cerrada, difícil, difícil decidir, difícil darte un veredicto, de quién puede ser el favorito a ganar, yo la verdad estoy con Johnny Mundo, estoy con el amor este día, así que, voy a ver que triunfe el amor, y bueno, aunque Daga es mexicano, lo quiero ver caer el día de hoy, lo quiero ver caer, y bueno, Johnny Mundo ha hecho muchas cosas interesantes, el día de hoy, se le está entregando la gente, y bueno, es una lucha, que, no se puede decidir, quién va a ganar, porque los castigos están tremendos, vea lo que está haciendo Daga, patadas a mando a poder, en todas las partes del cuerpo de Johnny Mundo, y bueno, esta lucha, un Strong Style, perfecto, la cuenta se quedó en dos, un excelente castigo por parte de Daga, y bueno, Johnny Mundo yace a mitad de ring, cansados los dos contrincantes, con una lucha ya bastante larga, bastante extensa, donde se han castigado, de todas las formas posibles, Johnny Mundo, está tirado, la gente grita, Johnny, 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 retumba cerca de 2.500 fanáticos, en arena colisó de Monterrey, golpe con puño cerrado, tambalea Daga, golpe con puño cerrado de Daga, tambalea Johnny, vuelve a responder Mundo, vuelve a responder Daga, con esto, cualquier peleador de artes marciales, yo hubiera quedado noqueada, patada al estilo Taekwondo, partido al estilo de artes marciales, piqueta de ojos, muy a la mexicana, DDT, que voltea Johnny Mundo, pero de pura, de puro milagro, alcanza a dar la patada, y los dos quedan derribados, quedaron tendidos, que gran mano a mano, estamos presenciando este día, aquí en la arena colisó de Monterrey, que pinta para ser de las luchas del año, señor Johnny Mundo y Daga, están dando una excelente lucha, a pesar de las margarillas de Daga, se empezó a poner a luchar en este momento, y vea lo que están haciendo los dos, la verdad, ojalá que el referee no se nos eche a perder esta lucha, que pinta para ser una lucha de las mejores del año, y sin duda, este cartel ha estado bien desde principio a fin. la gente apoyando, otra vez se enfrascan, en golpes de poder, Superman Punch, por parte de Daga, de Mundo, hacia Daga, va corriendo, se hace para un lado, ya no pudo conectar, viene Daga, desde el centro del cuadrilátero, tomó distancia con el Superman Punch, levanta Johnny Mundo, bosca española, Spanish Fly, aquí se termina Hugo, descarado, descarado, cuéntale Bobby Franco, Chucho Castillo, una, dos, que lentitud, le pusieron hierro en la mano, que le pasa, así es, la verdad, es lo que decíamos, que no nos echa a perder la lucha este referee, y bueno, creo que, que él tiene su favorito, él tiene su favorito, y bueno, Johnny Mundo había hecho todo, para que llevarse esta función, giratorio, una, patada de mundo, codazo de mundo, hacia la parte de abajo, con la quijada, va a correr mundo, la gente lo vaciona, yo pensé que iba a poder subir, pero cuando se dio cuenta, que Daga se estaba moviendo, volvió a conectar la patada, corre, a las cuerdas, como que lo está deteniendo, como que lo está deteniendo, cuenta, una, dos, tres, tres, tres palmadas, ¿quién está subiendo? Ayako Hamada, está subiendo el ring, Ayako Hamada, se está acercando, se está subiendo, celebra, el triunfo de Daga, celebra el triunfo de Daga, qué buena lucha, me encantó la lucha, buen mano a mano, la verdad sí, pero bueno, el referee echó a perder el final, le echó a perder al final, entra la güera loca, y bueno, se va a armar la remamarama, porque el referee estaba pateando también a Johnny Mundo, lazo al cuello de talla, Daga no lo puede creer, Daga le dice que no, Daga le dice, ahora sí, vente, vente, y le hace la señal de Diex, foul, foul, ahí está, tu señal perro, al referee, sí o no, al referee, sí o no, no, sí, 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 duro, eeeh, puto, foul, no importa el resultado, Hugo, triunfó el amor, triunfó el amor, qué momento, se me pone chinita la piel, mortal, tornillo, la vuelta al mundo, de Johnny, pudo haber perdido la lucha, pero esta ovación vale más que mil cosas, así es, y bueno, excelente ayuda de su esposa talla, y el referee salió como debía de salir, por la puerta de atrás, rodando el señor, ha triunfado el amor en la arena colisionada de Monterrey, y bueno, talla, con un foul, artero sobre Daga y sobre el referee, y bueno, tratamiento especial a Ayako Kamada, vino a salvar al esposo, y bueno, le salió, le salió la jugada, Johnny Mundo, está allá, aunque pierde la lucha,